La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No hay otra vez Hay que nombrar Hay que nombrar Pero ya estoy con el Juan Iglesias de eso ¡Bajo! ¿Vos la sabe? ¿Vos la sabe? Que lo has conseguido Después de pasar de las noches Se te harás llorando por ti Que lo has conseguido Que lo has conseguido Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente He tampoco tu cariño para mí Y ahora que tienes Vos amores ya tendrás Y ahora que os quiero Que mala suerte Que lo disfrute Que lo aproveches Que lo aproveches Y ahora que no me tiras Que nada más Que es imposible Porque no me tiras Porque no me tiras Porque no me tiras Que no me tiras Que no me tiras Que no me tiras Que no me tiras Se pierdo el alma La noche ya se va Con tu morgueo Con tu mirada Se pierdo el alma Y ahora que no me tiras Y ahora que no me tiras Para el recorrer Si son muchos hombres No me vayan a matar No tuve tiempo de montar ese caballo Y una mala suave suave en tu corazón Yo soy muy hombre y no dejas de mojando A quien termino de cantar este corrido Que es una noche de mojando de cantar este corrido Que es una noche de mojando de cantar este corrido Que es una noche de mojando de cantar este corrido ¡Soy feliz! Mónica, la mía está pelada Mónica, la mía está pelada No te preocupes Hay debajo de la cama En grande disculpo yo Cuando el mar lo llevó lo hemos cambiado de color ¿Has tenido una aventura? ¿O has tenido un nuevo amor? ¡No, no te preocupes! Mónica, la mía está pelada Mónica, la mía está pelada Mónica, la mía está pelada ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo que mejor ha revintado? ¡Ese caballo es tuyo, tu hermana te lo mandó, para que vayas a la bola que tu hermana se casó! ¡Ese caballo es tuyo, tu hermana te lo mandó, para que vayas a la bola que tu hermana se casó! ¡Ese caballo es tuyo, tu hermana te lo mandó, para que vayas a la bola que tu hermana se casó! Ahaya, acá me tengo una vaca. ¡Mamí tienes que vivir, ¿eh? ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Tiene vivir! ¡La plata larga tiene la! ¡Fan, tantas largas tiene la! ¡Fan, tantas largas! ¡Pan, tantas largas tiene la patata larga, ¡la cabeza me lena! ¡¡Suscríbete al canal! Para subir al normal, para subir al normal